el gusto el gusto de las doce con esa velocidad recibimos un fuerte aplauso a natacha peña bien 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 tenía gracias y tú es algo que me gusta aquí tenía por el día que no venía pero bien bienvenida al gusto las doce qué placer tenerte acá te di fuera hasta diez días meses pasados meses anteriores se la bienvenida oficial a los leones de escogido es una casa de puertas abiertas sabemos todo es que carraquillo ha sido un escogidista de lo de corazón y él a todo el que llega a su equipo lo acoge con mucho cariño los brazos abiertos rincón rojo no yo pertenezco a todos los equipos bueno ya este próximo 15 del mes de octubre este mes que va corriendo todos nos conocemos nos convertimos en enemigos en el buen en el buen en enemigo deportivo porque empieza la pasión que nos une que es la pelota y para ello vamos a hablar de esta temporada natacha cuál es la expectativa que tiene mira la temporada que ya empieza eso ya en menos de una semana y media empieza un sábado para ser más específica 2 de la tarde así como es ahí está mal se sabe su horario si él lo sabe todo pero yo necesito que tú más de par de tips sobre cómo trabajar esa hora vamos vamos con el torneo que ya empieza el 15 de octubre va a volver nuevamente con la modalidad normal de 50 juegos de serie regular recuerden que en el 2020 se redujo el calendario la pandemia por la pandemia el año pasado la temporada pasada estuvo también un reducido pero el playoff se recuse jugó como normalmente se jugaba solo con la inclusión del play-in que ya todo el mundo me imagino que conoce así que vamos a tener de nuevo una temporada completa de 50 partidos de serie regular los ánimos están bien bien altos escuché por ahí que los abonos se han vendido bastante bien o sea la gente está emocionada quiere ver pelota y yo creo que el hecho de que ahora vamos a estar sin restricciones tiene la gente como con un ánimo con un gustico diferente claro porque a pesar de que la temporada pasada se jugó había una limitación en cuanto a la cantidad de público que podía ir dependiendo de la provincia o la ciudad donde estuviera así que ahora va a estar abierto para todo el público la gente está súper emocionada los equipos ya están en pretemporada de hecho los toros fue el primer conjunto que abrió los campos de entrenamiento y ya todo el mundo está reportándose y hay una muy buena integración por parte de los equipos recuerden también que como el clásico mundial el año que viene se tiene la expectativa de que los jugadores de cartel de repente vaya participan con sus equipos entonces empieza y el 15 pasó lo interesante ayer las estrellas orientales están en campos de entrenamiento en béisbol siria en el complejo de bóltimo creo y tuvieron que jugar con un uniforme apretado no 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 titular por sí pero no no abunde en cuanto a lo que había ocurrido se llegaron a todos los acelerarán están las cámaras de los vídeos a admira de seguridad både bien de a una grama porque esta donde adentro estamos uniforme al prestado perdieron este juego muy tú de comprender también empezó el eso se le llama la toronja cuando estos juegos de la torona se le dice allá pero vamos a tener que ponerle un nombre aquí en los complejos ya los equipos me imagino que lo mismo novato los que acaban de entrar al draft por el draft perdón eso es lo que están yendo a los campos y se han reportado muchísimo por ejemplo los toros tienen al enjan son los todos tienen un buen grupo ya integrado en los entrenamientos los gigantes también tienen a henry rutia tienen a juan francisco tienen a un grupo bastante numeroso y lo que se está proyectando por los equipos ya están anunciando los refuerzos que vienen y todo hay mucha emoción incluso el fanático está tan tan en esto que si ve que el otro equipo anuncia de todo y yo no anunció nada natalia tú sabes que a la gran hazaña de nuestro querido albert pujol se lleva 703 con regulares dos días después de dar los 700 parece como que un periodista preguntó tú vuelve a palidón no hay posibilidad de ver algo mejor nueva vez aquí con el informe escarlata tú sabes que al ver un hombre de palabra si él dijo que él no va él no va como cuando dijo que venía que vino exacto donde él dijo que incluso él está en serio que él vino suspendió la al estadio con el escogido brevemente porque tiene un compromiso familiar y él dijo que volví todo el mundo dice no se no vuelve volvió y luego y se despidió con un cuadrangular así mismo que deben sumarse los 704 claro que sí nada ya te vimos muchos años con el equipo de los gigantes trabajaste hiciste un formidable trabajo pero ya este año pasas al equipo de los escogidos como ha sido la aceptación de los de la gerencia y los demás periodistas ya en el entorno me ha ido súper bien de verdad que fue un paso que para yo de tomar la decisión fue un poquito difícil porque ya tú tienes cierta estabilidad tiempo tú teníamos lo que tenía temporada y ocho temporadas por año sí bien pero de verdad que el recibimiento aquí como me ha acoplado yo mismo la llamé le escribí de una vez bienvenida a mi hermana no sé si te ha dado cuenta que el escogido está rodeado de personas bonitas calentosas y bonitas en esta misma línea yo quiero preguntarle a natacha si ha sido difícil para ti porque veo que dominas muy bien tu área ha sido difícil para ti integrarte y que te den que todos los demás porque sabemos que vivimos también una sociedad machista ha sido difícil que los demás chicos los hombres te tomen en cuenta y valoren lo que tú estás haciendo y que tengas credibilidad yo me he ganado eso sí claro porque no te voy a decir que ha sido fácil pero yo entiendo que con el ejercicio y con constantemente trabajando te ganas el derecho a que respetan lo que haces ya que te tomen en cuenta para otras cosas que pasó que te quisieron vetar aunque te quisieron poner a un lado soy un agente que se enfoca mucho en lo que yo puedo mejorar o sea no te voy a decir que no lo hicieron nunca pero hay más apertura con las mujeres ahora mismo en medios de deportes por ejemplo antes no 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 era muy común tu ver mujeres trabajando con equipos de liga invernal aquí con falde morillo y ahora mismo la pionera ahora mismo el equipo que no tiene una mujer trabajando está raro atrás está raro y buscan a tratar de tenerlo sin vida vamos a tomar señores abrir la vía telefónica ya que nuestros oyentes quieren conversar con nuestra invitada de la tarde de hoy natacha peña en el gusto de las 12 de las 12 hello buenas tardes natacha lo que está es buena 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 vamos a resaltar la parte profesional hola eso es así señores acaba de llegar el entretenimiento más grande que hay en la República Dominicana la pelota invernal y nada, desearle suerte a todos los equipos y que gane el Lise Grillo se le coló vale packing, apotador se le coló viene esta para Natacha Peña si bueno mira yo creo que si es cierto que ya una vez ganó el premio Rosana Brea Tavares que si usted ganó el premio Rosana Brea Tavares no conozco ese premio que premio es ese Andrés uno que le entrega a las mujeres a periodistas de Chincariana Deportes fue una premiación que hubo si tu fuiste no hubo, no hay una premiación no, esa premio de la ACD me imagino que él se refiere a los socios de Comisiones de Santo Domingo no, no he ganado premio ahí no soy miembro todavía viene esta otra para Natacha Peña buenas tardes bendiciones para ti una mujer de Mendoza tú crees que el escogido Gregori Polanco pueda jugar este año porque nosotros necesitamos el escogido los escogidos estamos sufriendo necesitamos este año por lo menos llegar a finales porque óyeme a la verdad como tú ve el panorama del equipo del escogido como campeón como siempre bien, buena respuesta el escogido fue uno de los equipos que más cambios realizó durante la temporada muerta muchos de ellos se lo encontraron fanáticos los fanáticos muy arriesgados pero están trabajando un plan para volver a la vía de llegar a una final yo creo que ahora mismo para el escogido la meta debe de ser volver a estar en el round robin y ya por ahí las cosas van que se vayan dando los pasos sí, porque tú sabes que está aquí tú no puedes decir que un equipo está en reconstrucción porque te matan los fanáticos tú no estás es una entornea de tres meses y todo el mundo quiere ganar pues son seis equipos entonces yo entiendo que están o se está prácticamente en una fase de volver a reconstruir el equipo y la meta debe de ser llegar al round robin y si se pega una final nosotros no nos ponemos guapo todavía, bueno todavía en marzo estoy yo bebiéndome el campeonato del escogido Natacha, tú sabes que hablando del escogido Alex Rodríguez en su momento jugó con este equipo y tengo por aquí un oyente que nos dice que quiere hacer un movimiento para que Alex Rodríguez vuelva a la grande liga para completar los 700 ay Dios la gente se pone a creer Alex Rodríguez se puso un día con un tabaco a decir que él volvía y la gente lo cogió en serio le jugaron a más ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, adelante el segmento del escogido no, estoy hablando de Alex tesoro 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 estoy hablando de Alex Rodríguez el pelotero de grandes liga el dominicano que jugó con el escogido que hizo historia con los yanquis y hablando del escogido adivina, adivina ¿Qué? señores, vemos que Fellito Fellito también opinó opinó algo a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué fue lo que puso Fellito? que Natacha es una de las cronistas por no decir la más bella lástima que es el escogido le metió odio al final le metió ese discurso de odio no iba ese discurso de odio es que te informe posibles grandes ligas que veremos en esta temporada mira Marcelo Zuna se habló en estos días de que podría estar jugando esta temporada con los gigantes él no está preso no que vale ya eso pasó con un rojo le metiste odio ¿qué tú eres? yo no juegame unos traguitos como te los das tú a diario ahora te paga aquí aquí no hace si aquí te agarran a ti como como a mí me gusta de que porque aquí tú sales del paso con eso yo soy fulano de tal si no de una vez lo voy a andar lo voy a chanceado ¿quién más podremos ver en esta temporada? se habla de Frank Mil Reyes todavía no hay confirmación pero recuerden que la temporada pasada él dijo que iba a jugar no pasó finalmente se habla de que posiblemente él podría estar los gigantes también van a tener a José Ciri a Hansel Alberto que también son jugadores que están activos en grandes ligas o sea hay muchas expectativas de gente que pueda llegar yo tengo miedo de donde yo me lo pate no 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 es difícil que un Fernando Tati Jr no no se puede no puede porque él luego de que pasó el evento que pasó a él lo comprometieron o él se comprometió públicamente pues fue el mismo que lo dijo a quedarse en San Diego trabajando recuperándose recuérdense que ahí se hizo la cirugía yo no voy a decir para mí pero para muchos es un horario como muy fuerte por el clima que nosotros manejamos por ejemplo a las 2 y media de la tarde hace un solazo en ese estadio Quiqueia y en cualquier estadio vete por una piscina no pero espérense señores estamos estamos acostumbrados a los partidos a las 5 de la tarde que cuando el sol ha bajado y por qué con la freca pero espérate Harold porque tú tú crees que tú estás los yanquis que los yanquis allá hace un frío que es más caliente y juega en horario normal está bien pero estamos hablando estamos aquí de que tú estás muy neoyorquino con relación a los horarios que se van a manejar en esta temporada digo ya se vienen manejando hace 3 años hace 3 años lleva tu sombrilla que tú entiendes que va a pasar en ese sentido los horarios hasta ahora no va a ir nadie tomaron una apuesta de hacer ese tipo de horario y si no lo han quitado porque entiendo que la funciona funciona ese ventiladorcito chino que tú lo compres te lo pones así en lo que a mí nadie me acepta a los maniquitos o doña ya eso es yo te voy a hacer una cosita yo te estoy con eso con el calor primero descansan más los jugadores porque el juego se termina temprano se van para su casa y tienen más posibilidad se ven más partidos porque uno a las 2 uno a las 7 uno a la hora ese otro y segundo el que va a las 2 de la tarde de 3 con ese calor va a beber y a los clientes a los patrocinadores eso es lo que le conviene y sobre todo que es una innovación de los leones del escogido falta nada más que diga que el mando a poner el estudio rojo por eso mismo no, yo estaba esperándolo no, pero todavía no vamos por ahí o sea, otros peloteros que podamos ver Natalia hay muchísimos tú sabes que los equipos las aguilas también muchos quieren ver a Christopher Morel a ver si estará está en grandes ligas con los cachorros de Chicago las 16 cuadrangulares de llevar lo que va de temporada pero la integración que es lo importante desde el día 1 ha sido buena los toros tienen un equipo sólido vamos a ver si porque tú puedes tener un equipo durísimo y no me lo digo por los toros lo digo en general se ha dado muchísimas veces en cualquier deporte que en el papel tú tienes unos nombres impresionantes ahora en el terreno es otra cosa yo te voy a decir una cosa guardando la distancia y el respeto tengo miedo no, no aquí la gente la fanática de Perú un Álvar Pujol dando honrón en todos los turnos otra vez no, hable de Álvar Pujol ¿y dónde está jugando la Álvar Pujol? en los leones del acogido 829-947-9620 nuestra línea internacional 1-8-6-2-3-20-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47 mira, Natasha estoy viendo una noticia pasó el día lunes 3 o 4 la noticia del piche dominicano que lo sacaron en la sétima entrada ¿qué fue lo que sucedió? que lo estoy mirando ese fue Luis Severino que lanzó 7 entradas completas sin hit y los Yankees lo sacaron seguro lo estaban manejando recuerden que los Yankees van a ir para van a estar en los playoffs y ya clasificados tú tratas de manejar el tiempo de juego que tienen los jugadores para descansarlos igual Severino viene de un año de una temporada pasada plagada de lesiones de hecho no estuvo desde el principio y es una decisión de Aaron Boone para poder mantenerlo pero sé que yo tú sabes que eso siempre se molesta pero tú sabes que eso también trae sus complicaciones de los Yankees y los latinos o sea ¿por qué no dejarlo terminar a un latino a un dominicano ya que lleva 7 entradas sin que le han dado ni uno o sea ¿por qué no dejarlo terminar? ese es el béisbol de estos tiempos también porque te voy a poner un ejemplo fácil Clayton Kershaw que es gringo rubio azul juega con los Dodgers lanzador a principio de la temporada estaba lanzando un juego sin ni carrera en la séptima entrada ¿y qué hicieron? lo sacaron ¿por qué? porque él es un jugador empezando la temporada es un jugador que ya tiene un par de años con problemas de lesiones en la espalda tú lo que estás como dirigente tratando de mantener tu equipo de que se prolonga su participación en la temporada y es por eso se ve menos ya que tú veas lanzadores llegando lejos en un juego de hecho por eso también es impresionante lo de Sandy Alcante de esta temporada que lleva 58 entradas lanzadas por encima de Julio Urias que es el que más cercano va en la lucha por el Sayon no se da mucho y 5 juegos completos solo se ve ya muy raro que a ti te dejen lanzando muchísimo por encima de una sexta entrada Natacha una pregunta ¿tienes compromisos en esta hasta la 2 de la tarde? ¿tienes compromisos? ¿debes marchar? necesitamos que te quede aquí porque mira que pasa hoy tenemos el listado de Ñonguito y hablaremos de peloteros dominicanos que han quemado la liga si no tiene compromiso nos gustaría invitarte a este segmento de Ñonguito por lo mismo tú me vas a ayudar tú vas a hacer mi aliada para que no me ahorquen los tres bueno pues entonces debemos hacer una pausa comercial al regreso continúa con nosotros Natacha Peña en el segmento del listado de Ñonguito hoy hablamos de peloteros dominicanos que han quemado la liga el gusto el gusto de las 12